Hola y soy Lefty y If You Don't Know Me Bienvenidas a un nuevo video de outfits donde te voy a enseñar todos los outfits que usé durante julio Y pues aunque ahorita puedes ver más o menos lo que traigo puesto Y ya estuve subiendo estos outfits a mi TikTok e Instagram Yo como que ya te voy a enseñar aquí todos los outfits que usé para que los agarres de inspiración Para que veas formas nuevas de combinar lo que ya tienes Y bueno, antes de comenzar te recuerdo que te suscribes a mi canal por si es la primera vez que me estás viendo Y pues si quieres ver cuáles son todos estos outfits que usé, keep on watching ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita para otoño Y pues como pudieron ver La verdad repetí muchas prendas durante todo este mes Porque pues yo así le hago Tanto repito outfits como repito prendas Porque me gusta combinar las cosas de diferentes maneras Y también quiero pensar que cada día fue diferente Dependía mucho del mood el outfit Así que probablemente vieron ahí una combinación De estilos, de prendas, de colores, de todo Pero bueno, espero les haya gustado este video Antes de irme les recuerdo que se suscriban al canal Por si no lo habían hecho Si ya están suscritas piquen la campanita Para que sepan cuándo estoy subiendo videos nuevos Si te gustó el video dale manitos arriba Y compártelo porque esto le ayuda mucho al canal a crecer También me puedes seguir en todas las redes sociales Para que sepas que me estoy poniendo todos los días Espero te hayan gustado estos 31 outfits de julio Y pues nos vemos en la próxima Bye